Vale, me mataron a Blaziken, pero perdón por la tardanza, chicos. ¡Eh! ¡No quería pomo! Bueno, las púas, sí. Pero todo es por mi culpa, por los Blaziken. ¿Puño Bala me lo va a matar? ¿Sí? No, no pasa nada. Al menos me mataron tres. ¡Qué hombre! Y las púas. Mmm, ojalá gane. Y si no, tendremos que volver a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer restaurante, ¿verdad? Piobre. Fila, impacto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¿Le hago pulso prindigenio? Sí, porque necesita recuperarse. Sí. ¡Ya! Vamos, que hombre, tú puedes. ¡Vénselo! ¡Sí! Al fin, vencimos a la liga Pokémon. ¡Tómala! Aunque es todo difícil, pero bueno, no pasa nada, chicos. Y chicas, es cuestión de personas. Yo el campeón, el señor de la tarde. Genial. Justo lo que esperaba de ti, Margie. Tu excelencia como entrenador es incuestionable. Mi más sincera enhorabuena. Y sobre todo, gracias. Estaba esperando a conocer tu visión del mundo y los cuales... Lo ideal es un fomentado con tus Pokémon. Y gracias a nuestro combate, ya te lo tengo claro. Tus sentimientos por los Pokémon y las fuerzas con que los Pokémon han respondido a ellos, se han unido para dar origen a un poder imparable. Así es como has conseguido tu vencida victoria. Cuando te conocí, tuve un presentimiento y acabas de demostrarme que no se equivocaba. Pero fue un juguente que reconoce por derecho como lo enseñó a ver. Margie, ¿quieres que te dé un consejo antes de que vences al campeón? Pues ya lo vencí. Margie, pero no me digas que has vencido al campeón. Sí. Déjame acomodarme. Ya. ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho, Bruno? No te dije que tenías que preocuparte por Margie. Margie, lo has logrado. Cuando hoy has deslizado de tu propio padre en el final de la pandemia, pensé que algún día, y efectivamente, te has convertido en la campeona. Unas felicidades. Ya puedes entrar con los Yuya en la última sala. Margie, o mejor dicho, campeona, acompáñame. Sí, voy máximo. De hecho, me cae bien. Lo siento, pero solo los entrenadores al que se han convertido en campeones puede pasar. Tendrás que esperar con el profesor. ¿Cómo? Sí, no. Sí. En fin. Si son las reglas, Margie, adelante. Mis ascensora... Sincera, enhorabuena. Perdón. Soy muy mala en leer, pero no pasa nada. Perdón, sí soy mala en leer, chicas y chicas. Guardo la partida, sí. Perdón si leo mal otra vez. Mira esta sala. Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron el combate. Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores. Voy. Muy bien, grabemos tu nombre y el de tus compañeros que lucharon contigo para que todos recuerden que venciste en la liga Pokémon. Bueno. Ahí voy. Vale. Solamente tengo una ultra. Voy. Genial, ya. Genial. Perfecto. El honorador va a entrar al Jal de la fama. Blaiseken. Nivel 58. Kyogre. Nivel 53. Latias. Nivel 51. Gardeboiro Momo. Nivel 48. Pikachu. Nivel 47. Y finalmente, Gloom. Nivel 48. Enhorabuena por convertirte en campeona de la liga Pokémon. Sí, así, soy campeona de joven, chicos y chicas. Y gracias por su apoyo, de verdad. Me ha costado trabajo, pero bueno, valdrá la pena. Y nada. ¡Hasta la próxima!